...novas generaciones del Partido Popular de Gandía desmiente las declaraciones que ha hecho recientemente el secretario de las Juventudes Socialistas, José Manuel Prieto, en relación a la eliminación por parte del Gobierno Municipal de los convenios de colaboración con el Consejo de Lloves. El secretario general de la Agrupación Juvenil Popular, Alberto Moratal, considera que estas declaraciones ni son veraces ni contrastadas y que las ganas de notoriedad le han jugado una mala pasada a Prieto. Por este motivo, Alberto Moratal solicita una rectificación pública por parte de Juventudes Socialistas.